La gente piensa que él podría matar al pueblo entero. Están en las redes del temor. Quizás él es un vividor. ¿Podría ser un caos? ¿Le importa un cuerno lo que opinan de él? Ellos muestran su desacuerdo con su llegada, asomándose por las ventanas. ¿A alguien le cabe alguna duda con respecto al temor de esos enanos? Se sienten invadidos. Se lanzan bolas de barro al rey. La tensa situación causa que él muestre una faceta que hasta ahora ha sido desconocida, la del líder temeroso. El rey remueve los escombros. Piensa que ha ganado. ¿Habrá reventón? ¿Brindarán los sujetos con el vencedor? Debería saber que acaba de despertarse el gigante. ¿Es amigo o enemigo? ¿Hay peligro? Ahora afronta al gigante. Sí sabe que su vida peligra. Quiere correr de la amenaza. No se mueven las piernas. Su próximo movimiento podía ser fatal. ¡Qué barbaridad! Él se escapó. ¡Qué cobarde! ¿A dónde fue? ¿Le va a perseguir el gigante? El gigante está sonriendo. Parece que se alegra de algo. Nadie puede poner en duda el temor que el rey debe de tener. ¿Es caníbal? ¿Le parece apetitoso el rey? Caminaban de puntitas para ser silenciosos. Este cuento se trata de un pueblo y su relación con un gigante. Esperemos que vaya viento en popa. Los enanos quieren alejarse de él enseguida. Son bastante cautelosos. esperan que no sea un monstruo que quiera devorarlos. No pueden creer su tamaño. ¿Es mamífero o reptil? Dejen que me presente. Yo me llamo Gulliver. ¿Y cómo se llaman ustedes? Vengo en son de paz. No me teman. No les haré nada. Les ofrezco a ustedes mis servicios y fidelidad. El rey se alegra por las noticias. Su corazón late con gozo. Él puede ser un arma en la lucha en contra de bombo. Conquistarán a sus enemigos y la guerra se acabará. El superhéroe es el mero mero. El rey le pide el perdón porque pensaba que era un monstruo que quería destruir al reino. Él se equivocaba. Dice que en realidad era su culpa. Él juzgó muy pronto. El déspota anuncia a su gente que el gigante es amigable y les ayudará a defender sus fronteras. La gente se pone muy feliz y comienza a celebrar. Ellos bailan y cantan. Saben que están a salvo. No pueden creer su suerte y esperan que la guerra se acabe pronto y habrá paz. Celebran con un gran desfile. Marchan por las calles del pueblo. Llevan sus banderas y gritan alabanzas a su protector y héroe. ¡Qué día espléndido! Es divertido y de colores vivos. ¿Qué pasó? Todo está oscuro. Están muy ocupados. Reparan su ropa. Esto es su manera de arrepentirse. Lo ataron y se sienten muy mal por eso. Quieren que él se sienta cómodo en su ciudad. Quieren agradarle a él. Él saluda al rey con la mano. Él descansó mucho y ahora está listo para conocer a los aldeanos. Están muy animosos y trabajadores. Le ha perdonado y les quiere bendecir. No tiene ningún rencor. Su hija está todavía muy triste. Estos hombres tienen agujas e hilos. Cosen su camisa. Él se ve mucho mejor. Lo aceptan. También confían en él y esperan que él les deje cuidar de él. Le dan una gran bienvenida. Todavía Gaby está encargado y da órdenes. Estos obreros usan un atizador caliente para hacer hoyos redondos en unas piezas de madera. Hacen botones. Están bien orgullosos de su trabajo y entienden el trabajo de equipo. Están muy enfocados en su tarea. Él sube el vehículo y está muy divertido. Juegan el juego de las pulgas. Entonces tiran una flecha hacia el botón y como magia sujetan el botón a la solapa del gigante. ¡Qué ingeniosos! Son arqueros expertos. Están puliendo sus botas. Están sobresancos. Espero que no se caiga y no se lastime. El otro trabaja en la suela. No paran hasta que se termina su tarea. Cada detalle debe de ser perfecto. Están haciéndole un corte de pelo. Están usando tijeras grandes porque su pelo es tan grueso y largo. Los obreros se ven muy contentos y entusiasmados. Él se verá tan guapo. Este obrero está usando un rastrillo para peinar el pelo. Ahora lame la mano y la frota en el remolino. Esto es tan asqueroso. Me da asco. No debe de usar su propia saliva y meterla en el pelo. Hay un balde lleno de crema de afeitar. Usa una escoba grande para untarlo en su cara. Quieren afeitarlo. Está parado entre el labio y la barbilla. Debe ser muy resbaloso. ¿Está loco este hombre? ¿Está en sus cabales? Está usando una guadaña para cortar el pelo de barba. Esperemos que no corte una arteria. Sería un río de sangre. Gulliver peligra y no lo sabe. ¿Qué están hirviendo? ¿Está haciendo algún tipo de poción especial? El fuego se ve muy caliente. Eso es una olla grande. Lo revuelve mucho. Quizás sean brujos que quieren hechizarle. Le tiran una toalla caliente. Quema su cara. Por fin la saca. ¡Qué alivio! Gaby está gritando. ¡Oh no! Aquí viene la toalla caliente. Gaby se cayó en el bolsillo del gigante y cabe bien en ella. La toalla la está sofocando. Gaby se enoja. Trata de sacarla de su cara. Es como una pesadilla. No lo aguanta más. Qué chico tan precioso. Quiere cuidar de las uñas. Su padre es dueño de una peluquería. Acaba de ser entrenado y ahora se aprovecha de su oportunidad para cortar y pulirlas. Es servicial. Con mucha ternura, el grandote lo remueve del bolsillo. Gaby cuelga de los dedos grandes. El gigante es fuertísimo. No lo deja caer. Lo baja y lo suelta. Él se pone las botas. Son muy cómodas. Se ve muy bien en su ropa remendada. Él revisa la tierra y le gusta lo que ve. Es tan alto como el castillo. Todos los campesinos se sienten muy protegidos ahora.